Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes, reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros en el Sector Construcción, con la temática titulada Estructura Legal, Peligros en el Sector Construcción. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar, actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de seis años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Bueno, qué rico encontrarnos en esta mañana en nuestra primera temática de nuestra comunidad de Peligros Sector Construcción. Hoy empezando con esta interesante comunidad de nuestras diez temáticas, pues hoy nuestra primera estructura legal en Peligros Sector Construcción. Tenemos un tema muy denso porque es estructura legal. Ustedes saben que la parte legal es mucha parte teórica. Entonces, pues sin más preámbulo, vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Recordemos que tenemos unas preguntas al inicio y otras al final. Y, pues, bueno, vamos a ver hoy cómo estamos de conocimiento. No se preocupen si no acertamos, que la idea acá no es evaluar el conocimiento para ver quién está bien y quién no, sino es para poder generar refuerzos y para poder generar el enfoque que queremos darle a nuestra comunidad. Y, pues, nada, bienvenidos y muchas gracias por estar hoy. Recuerden que nuestra temática va a ser interactiva. Entonces, vamos a hacer unos pequeños talleres para hacer lo más dinámico posible, donde yo voy a estar leyendo los chats, las preguntas que ustedes tengan. Y vamos a hacer un taller donde vamos a poder compartir experiencias de las preguntas que vamos a hacer para que ustedes nos puedan hacer sus aportes. Entonces, vámonos con el sondeo y bienvenidos. Claro que sí, ingeniera. Bueno, vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza dos veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a la acción educativa. El objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Pregunta número uno. ¿Cuándo debe ser actualizada la matriz legal? A. Cuando sean emitidas disposiciones aplicables al proceso. B. Anualmente. C. Las respuestas A y B son válidas. Daremos 25 segundos para que ustedes respondan la opción que consideren correcta. Bueno, continuamos con nuestra segunda pregunta. Resultados de nuestra primera pregunta. A. Cuando sean emitidas disposiciones aplicables al proceso. 24%. B. Anualmente. 8%. C. Las respuestas A y B son válidas. 67%. Damos paso a nuestra segunda pregunta. ¿Es exigible la evaluación del cumplimiento de la matriz legal? A. Sí. B. No. Daremos 15 segundos para que ustedes respondan la opción que consideren correcta. Listo. Entonces, estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. ¿Es exigible la evaluación del cumplimiento de la matriz legal? A. Sí. 92%. B. No. Damos paso a nuestra tercera pregunta. A. Según la normativa, ¿quién es competente para elaborar una matriz legal de peligros? A. Abogado. B. Responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo. C. No. C. No. C. No. C. No. C. No. C. No. Ojo con la pregunta que tiene una cascarita. Vamos con los resultados de nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Según la normativa, ¿quién es competente para elaborar una matriz legal de peligros? A. Abogado. 5%. B. Responsable del sistema de seguridad y gestión en el trabajo. 78%. C. No define. 16%. A todos los asistentes, les damos gracias por participar en nuestro sondeo inicial. Le damos paso a nuestra experta ingeniera, Erika. Bueno, muchísimas gracias. Qué rico que hayan participado en nuestro sondeo. Entonces, vamos a ir desarrollando en la conferencia estas preguntas para que podamos ser un poquito más claros con aquellas dudas que tengamos. Entonces, hoy tenemos un tema muy denso, como les decía. Entonces, vamos a ir un poquito más rápido en la introducción. Ya saben la frase que caracteriza siempre estas comunidades asociadas a mí, que es ver más allá de lo evidente. ¿Qué vamos a hacer hoy? Identificar, evaluar y analizar el tema que nos compete, que es esa matriz legal. Esa estructura legal. Recuerden la pregunta, les decía, hay una cascarita. Nosotros no estamos obligados a tener una matriz legal de peligros. Lo que nosotros estamos obligados a tener es una matriz legal del sistema de gestión y a identificar y evaluar los peligros de nuestro proceso. Pero no estamos obligados a tener una matriz legal de peligros. Entonces, nuestra temática hoy es estructura legal de los peligros en sector construcción. Es decir, vamos de alguna manera a ver qué nos exige la norma en cuanto a la parte de peligros del sector construcción. Sí, qué nos exige la norma, obviamente enfocada en nuestro sector construcción, pero pues sirve para todos los sectores en este caso, porque es una estructura legal global. Pero vamos a ver qué pasa específicamente con esa estructura legal enfocada a peligros. Que, como les digo, no hay un requisito que nos diga, usted debe tener una matriz legal de peligros. No, son dos cosas diferentes y es lo que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, la norma no define esa competencia. Por lo tanto, en la respuesta de la pregunta 3, pues está bien ese 16%. No está definido quién debe realizarlo. Que muchos contestan al responsable del sistema de gestión. Claro, porque pues sobre él recae como toda la responsabilidad de la estructura legal y el sistema de gestión. Está bien, pero no estoy diciendo que esté mal o bien la respuesta. Lo que estoy diciendo es que nosotros muchas veces interpretamos las normas a lo que nosotros entendemos. Y esa subjetividad puede llegar a generar un incumplimiento por de pronto una desatención en esa estructura legal. Repito, la norma me pide a mí tener una matriz de peligro, perdón, una matriz legal y tener una identificación de peligros que lo hacemos en una matriz. Pero la norma no me exige tener una matriz legal de peligros. Entonces, por eso es importante tener claridad qué es lo que me pide la norma y eso es lo que vamos a estructurar el día de hoy. Por eso vamos a definir criterios prácticos para poder evaluar y analizar qué marco legal me aplica a mí en este tema de peligros para nuestro sector construcción. Entonces, vamos a mirar, como no tenemos el tiempo amplio y suficiente porque estamos en 40, 40, 50 minutos de conferencia, vamos a irnos al marco legal que nos rige en este momento, que es el decreto 1072 del 2015. Perdón, que por acá me quedó del 2000. Ya, no me gusta que me queden así esos errores. Listo, decreto 1072 del 2015, ¿qué nos dice? En el artículo 22468, hay una obligación de los empleadores. ¿Qué nos dice esa obligación? Gestión de peligros y riesgos. Me dice a mí la norma, adopte disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de, vamos a cerrar aquí un poquito el panel, para desarrollar medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores, contratistas, equipos e instalaciones. Es decir, a mí la norma me está diciendo que yo tengo que desarrollar las medidas para que yo identifique los peligros, evalúe, valore mis riesgos y establezca los controles de estos. Eso es lo que me está diciendo. A mí no me está diciendo tenga una matriz legal para que los peligros los pueda identificar, controlar, etcétera. No. Lo que me está diciendo en este momento enfocado a peligros es que yo tengo que identificar, evaluar, valorar y controlar esos peligros. Establecido en el decreto de 72 del 2015. Adicional a eso, dentro de mi estructura y de lo que estamos viendo, también, ¿qué me dice? Ese artículo, ese decreto de 72 me dice en el 224615, hay algo interesante que me menciona y es, debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas. ¿Qué es interesante aquí? Aquí no me está diciendo utilice la GTC 45, utilice Hasop, utilice Whatif, utilice 5 porqués, utilice tal matriz. No. Me está diciendo que yo debo implementar, aplicar una metodología que sea sistemática y yo debo demostrar que funciona. En una conferencia, en la conferencia de la comunidad pasada en la que estuvimos en tareas de alto riesgo, alguien hacía el comentario y decía, ingeniera, ojalá pudiéramos hablar no solo de la GTC 45, sino de otras metodologías. Claro, podemos estructurarlo y quizás en la estructura administrativa de peligros podamos hablar de otras metodologías. ¿Qué es lo que sucede? Que todos nos enfocamos en la misma metodología que es GTC 45, porque de alguna manera es con la que más diligentemente el ministerio nos evalúa cuando nos va a revisar a nosotros nuestra identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos. ¿Por qué? Porque sí, existen muchas metodologías, pero es como más fácil la que todo el mundo usa y con la que todo el mundo se entiende y hablamos el mismo idioma. Voy a ponerlo en este ejemplo. Acá en Colombia todos hablamos español. Si yo voy a hacer procedimientos en español, pues todo el mundo me va a entender, trabajadores y todo. Pero si mis procedimientos vienen en inglés o en alemán o en francés, pues va a ser más difícil que yo lo pueda explicar a mis trabajadores y lo pueda explicar a mis auditores, interventores o al mismo ministerio. Eso mismo pasa con las metodologías. No digo que estén en inglés o en francés, no. Digo que cuando alguien no procesa una estructura metodológica, hay que explicarla y hay que demostrarle que funciona. Yo les hablo de mi caso personal. En un proceso que yo tengo un cliente X, ¿sí? Del sector construcción, yo quise implementar una metodología de peligros mucho más sencilla, porque en la GTC 45, pues es muy buena, es una estructura bastante interesante. Pero me parece que es un poco densa cuando ya tú manejas el proceso y hay procesos muy sencillos en los que uno dice, bueno, aplicar toda la sábana en la GTC 45 cuando ya tú tienes claro que es probabilidad por consecuencia y sale. Y uno aplica una metodología de probabilidad por consecuencia y los controles y ya. Pues quisimos hacer una más sencilla y la misma ARL, obviamente cualquier otra ARL, nos dijo, no, es que es mejor que ustedes manejen la GTC 45 porque es que el ministerio ya nos ha recomendado que utilicemos esa porque es más fácil y que ta, ta, ta. Entonces uno empieza como a ir en contra como de esas cosas y empieza uno a tener como ese tipo de conflictos internos en la administración del sistema y uno dice, ah, para llevar la fiesta en paz, vámonos con lo que todo el mundo hace y con eso es mucho más fácil. Entonces no digo que no esté mal, no digo que el ministerio no lo pueda hacer, no digo que las ARL no. No, lo que digo es que se te vuelve un poco más complejo una estructura de otras metodologías y entonces digamos que tú tendrías que empezar a tener un tiempo adicional para poder estructurar esas metodologías y se te puede volver un complique, pero no estamos cerrados a que se pueda implementar. Esa es como la posición personal. A mí me gustan otras metodologías, me parecen más fáciles, me parecen más sencillas, me parecen mucho más dinámicas, pero pues digamos que a veces hay clientes en los proyectos, en los que dicen, no, esa metodología no la conozco, no me gusta y utilice otra. Entonces a veces se vuelve un tema como de migrar hacia lo que, para dónde va la gente, pues para dónde va Vicente, digámoslo así. ¿Qué más nos dice a nosotros la estructura legal? Dice que permita identificar peligros y evaluar los riesgos en SST con el fin de priorizarlos, establecer controles, revisar mediciones ambientales cuando se requiera. Es decir, a mí me está diciendo la normatividad, identifique peligros, evalúe riesgos y contrólenlos con una metodología que tiene que ser sistemática. Es decir, que funcione y que tenga una estructura que yo pueda identificar. Entonces, es a eso a lo que me refería. Yo por aparte tengo que tener una matriz legal, que es la que me identifica todos los requisitos legales de seguridad en el trabajo donde se incluyen los peligros, la identificación de peligros. Pero adicional a eso tengo que tener una metodología para esa identificación de peligros. ¿Qué es importante? El decreto de 72 también me dice a mí que esa identificación y evaluación de los riesgos debe ser desarrollada por el empleador o contratante con participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. Aquí hay algo importante. Dice que debe ser documentada y actualizada mínimo de manera anual. Que era la pregunta número uno, que era la actualización. Yo les decía en la pregunta que si era anual o que si cuando hubiera un cambio sistemático en la empresa. Por eso les decía que si AIB eran correctas. Exactamente. Porque a mí la norma me dice mínimo anualmente. Pero eso no significa que si hay un cambio de norma, que si yo tengo un accidente, como lo mencionó el parágrafo, cuando tengo un accidente, cuando hayan cambios en los procesos o cuando haya un cambio en la necesidad, yo no tenga que actualizar esa identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, por eso les decía que AIB eran correctas. Es decir, que ese 64% está enfocado con el alineamiento que nos da el decreto. Es importante tener en cuenta que esa identificación de peligros debe ser con toda la participación de los niveles de la empresa y eso no pasa. Nosotros hacemos una persona que es el HCE, la obra, el SISOMA, como nos quieran llamar, ¿cierto? Coge y actualiza la matriz de peligros y pone y sube valores y se fue. ¿Y dónde está la participación de los trabajadores, del COPAS, de los vigías, incluso de los contratistas, incluso de los operadores, vigilantes, de todos aquellos que hacen parte de la condición de riesgo que se presenta en el proyecto? Eso no se documenta. Entonces, si a mí me llega el ministerio, a hacerme una auditoría, a revisar mi sistema y ustedes saben, llega el inspector del Ministerio de Trabajo, de la Dirección de Riesgos Territoriales, y me dice, ok, muéstrame su matriz de peligros. Entonces, aquí está mi matriz de peligros. Muy bien, muéstrame el acta, donde el acta, documento, registro, evidencia o soporte, donde usted vinculó a todos los niveles jerárquicos de la empresa. Entonces, como decía el doctor Carlos en la convención, está en la nube y no hay internet. Entonces, el doctor va a decir, tome su sanción, porque el ministerio va a decir, tome su sanción, porque es que no hay una evidencia, un soporte, un reporte que me diga a mí que yo cumplí con este requerimiento. La ley es muy clara. Muestre, demuestre que hizo la identificación de peligros, pero demuestre que usted hizo eso con la participación, porque es que no habla de que usted les preguntó, que usted sí, yo les pregunté y todo, pero ¿dónde está la participación? Debe haber una evidencia, un soporte, donde ellos estuvieron en ese proceso de participación. Además, dice que debe ser documentado, que esa matriz, esa identificación, ese soporte, esa participación. Entonces, tenga mucho cuidado con eso, porque cuando yo cruce, voy a hacer un ejemplo, yo soy auditora, yo llego a la empresa de ustedes y yo le digo, ok, tú tuviste un accidente en el 20 de abril, ¿por qué no hay una actualización de tu matriz del 20 de abril si fue un accidente grave? Sí, porque aquí dice que un trabajo inmortal o catastrófico en la empresa. No hay una actualización, ¿ok? ¿Por qué no hay en esa actualización de la matriz, no está el acta de COPAS donde se vincula? Porque si el COPAS participa, de acuerdo a lo que dice la normatividad, en un accidente grave o mortal, debe participar el COPAS, ¿por qué no está el COPAS en la actualización de la matriz? Entonces, todo se vuelve como un ciclo y si no hay evidencia de soporte, ahí tenemos inconvenientes, ¿ok? Entonces, pilas con eso. ¿Qué otra cosa nos dice la normatividad con respecto a eso? Perdón. Nos habla de acuerdos naturales a los peligros y la priorización realizada y la actividad económica de la empresa. Dice que utilizará metodologías adicionales. Entonces, yo tengo mi GTS 45, pero no es tan dinámica la GTS 45 para poder entender. Por ejemplo, algo que salió en el Congreso, en la convención que teníamos con Positiva, era en Colombia no existe una clasificación específica para aquellas actividades que se maneja, energías peligrosas y todo lo que tiene que ver con radiaciones no ionizantes. Por ejemplo, sí, se habla de que los rayos X y que todo este tema, pero aquellos que fabrican, producen, etcétera, ahí hay un vacío con este tema en las actividades de alto riesgo y en este tema de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ah, entonces, yo tengo que buscar una metodología adicional que esté enfocada como a ese tipo de condición de mi proceso, de mi actividad económica, para poder ser muy objetivo y muy específico en esa condición de peligro, ya sea físico, biomecánico, químico, de seguridad, etcétera. En este caso, que les mencioné el caso específico de los peligros físicos enfocados a todo este tema de, no sé, manejo de plutonio, manejo de este tipo de radiaciones ionizantes que tienen que ver con toda esta condición de energías peligrosas, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta que yo no simplemente tengo que cumplir con una metodología y ya, que si tengo que ir más allá, como lo decíamos al principio, ver más allá de lo evidente, tengo que hacerlo porque yo no simplemente tengo que cumplir con un requisito, tengo que garantizar, porque es que la norma me dice a mí, usted debe garantizar que usted está haciendo todo lo necesario para poder controlar el riesgo, para poder garantizar la salud y seguridad de esos trabajadores. No sé, yo tengo una matriz y utilicé la GTC 45, sí, pero es que con esa GTC 45 usted no llegó hasta la condición que evitara que esa persona muriera. En el caso, por ejemplo, lo que habla aquí del parágrafo de la parte cancerígena, independientemente de su dosis y nivel de exposición, usted tiene que involucrar agentes, tiene que ir más allá cuando el proceso productivo involucra estas condiciones. Entonces, son regímenes o condiciones especiales que a veces no tenemos en cuenta y, por ejemplo, en los estudios, en las obras civiles, nosotros hacemos unas muestras de densidades de los suelos y ahí utilizamos equipos que tienen elementos radioactivos. Muchas veces en la matriz de peligros no se contempla esa evaluación de riesgos. No importa ni la dosis ni el nivel de exposición. Yo, para poder tomar esas densidades de los suelos, tengo que utilizar ese elemento con ese nivel de radiación. Entonces, no se están... Muchas veces miramos en los proyectos viales las matrices de peligros y no contemplan ese peligro físico por radiaciones ionizantes y no se tienen cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el equipo viene protegido, porque es un equipo que eso lo utiliza un contratista que es un proveedor. No, la norma me está diciendo que independientemente de la dosis, nivel de exposición y del proceso, yo tengo que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, para darle respuesta al anterior participante donde nos decía, miremos otras metodologías, claro que las hay. De acuerdo a yo, muy juiciosa, mire que uno nunca termina de... Uno nunca termina de sabérselas todas, digamos que en la biblioteca que yo tengo acá en mi oficina o en mi casa o en donde sea que yo tenga toda mi biblioteca, yo siempre tengo los libros que uno consulta porque uno nunca debe terminar y me puse muy juiciosa a buscar las metodologías porque lo que hacemos siempre es que entrar a Google y buscar en Google las metodologías y de ahí nos basamos. Sí, pues está bien, es una herramienta bastante interesante, pero no descuidemos que hay autores y hay escritores que se han esforzado por hacer unos libros o una información bastante técnica que nos puede servir mucho. Entonces, entré a este libro que tengo yo que lo compré justamente en una de las ferias del libro y en este libro de seguridad y higiene nos habla de varias metodologías y se las traje aquí a colación. Entonces, dentro de los métodos que podemos encontrar existen métodos cualitativos, semi-cuantitativos y métodos cuantitativos. Dentro de los cualitativos tenemos, bueno, el Hassoff, el árbol de causas, Guarif, etcétera, etcétera. Dentro de los semi-cuantitativos podemos encontrar el que habla de probabilidad por consecuencia, perdónenme un segundo que no se corte, no me acuerdo aquí el color blanco. Les voy dejando porque recuerden que estas memorias siempre les quedan a ustedes en posypedia y es importante que ustedes las tengan completas. Entonces, dentro de los métodos semi-cuantitativos tenemos probabilidad por consecuencia por exposición, que es más o menos lo que estamos haciendo con la matriz asociada a GTC45. Y en los métodos cuantitativos volvemos a repetir la matriz de peligros que estamos viendo o que vamos a ver ahorita, el método FTA, el método TA y ACC. Digamos que entre las metodologías que nosotros tenemos acá, por ejemplo, el árbol de fallos que es el FTA, está asociado a qué fue lo que, qué es lo que puede fallar si yo no hago tal control. Entonces, está muy asociado como atrás hacia adelante. Tuvimos este accidente o tuvimos esta falla, qué puede pasar o qué fue lo que pasó y que de ahí empiezo como hacia adelante. Eso es una estructura bastante interesante que a mí me parece muy chévere porque es como arrancar del evento hacia la condición de prevención. A veces en las matrices uno lo que hace es hacer el método preventivo, está muy bien, pero llegamos a una consecuencia hipotética. ¿Qué podría pasar? ¿Qué fue lo que ya pasó y poder hacer el análisis de causas? Entonces, es importante, a mí me gusta mucho sugerir híbridos en estas situaciones. Por eso, en las matrices de peligros es importante hacer una recomendación, evaluar el riesgo que usted está proyectando, pero también hacer una evaluación del riesgo residual. Me explico, cuando hagan sus matrices de peligros, usted proyecta, ahorita hacemos el ejercicio, qué es lo que usted cree que va a pasar, pero luego cuando pase algo usted lo evalúa y dice, ah, lo que yo pensé que iba a pasar, sí pasó y mis controles fueron efectivos porque el riesgo se controló de tal manera o no fueron efectivos porque no se controlaron ni pasó tal cosa y eso no lo teníamos previsto, entonces volvamos a ajustar nuestra matriz. Es importante porque muchas veces nos quedamos con proyecto el peligro, perdón, proyecto el riesgo, proyecto el control y ahí se queda y cuando algo pasa no reviso qué fue lo que yo programé versus lo que pasó y entonces no hago un símil y no puedo decir, entonces vamos a hacer una mejora continua. Recuerden que todo lo que tiene que ver con sistema de gestión dentro del planero es verificar, actuar, tengo que demostrar. Entonces, por eso cuando en la pregunta tres decía, se requiere hacer la evaluación, pregunta tres, pregunta dos, perdón, un papelito, evaluación. La pregunta dos decía, ¿es necesario evaluar la matriz, el cumplimiento de la matriz y ustedes decían, sí, el 92%? Claro que sí, yo tengo que hacer una evaluación de qué es lo que yo estoy proponiendo y qué es lo que realmente estoy haciendo para poder saber si lo que yo estoy proponiendo y lo que estoy haciendo me está siendo efectivo, me está funcionando. Entonces, dentro de los métodos, por ejemplo, que estábamos viendo ahorita, ¿qué es lo que me tiene o lo que tengo como objetivo dentro de todas estas propuestas que hacen nuestros autores? Pues, obviamente, identificar riesgos, los efectos y las causas. Esto más o menos se vuelve como en la 1401 cuando habla de investigación de accidentes de trabajo, nos habla de todas esas metodologías y estructuras que debemos tener en cuenta para análisis de causas, si es acto condición, si fue una condición de la persona, si fue una condición de la tarea, etcétera. Entonces, yo lo veo desde este punto de vista, siempre piensa en lo peor que puede pasar y eso es de alguna manera lo que uno tiene que evaluar en la condición de riesgos. Entonces, se vuelve como en la matriz de peligros, evalúe qué es, cuál es el riesgo, cuál es la condición, cuál es la causa y cuál es esa estructura que usted debe tener en cuenta para que esas causas sean controladas dentro de esos controles que usted va a establecer, que ya los vamos a ver de acuerdo a lo que nos dice la normatividad. Entonces, para aquellas personas que me preguntaban, ¿pero por qué siempre hablamos de la GTC 45? Siempre hablamos de la GTC 45 porque de alguna manera u otra es la que se utiliza más, es la que de alguna manera u otra el ministerio tiene como base porque es una guía técnica colombiana y porque de una manera u otra es un estándar que al ser nacional, pues todo el mundo se mueve y se maneja en el mismo estándar. Pero existen más opciones que pueden utilizar como estas. lo importante es que las sepan utilizar, las puedan demostrar, puedan demostrar que funcionan, las documenten, las registren y las implementen. Entonces, en ese orden de ideas, en la normatividad no me dice a mí usted tiene que utilizar Hasop, usted tiene que utilizar GTC 45, usted tiene que utilizar el árbol de... No. La norma me dice debe tener una metodología sistemática, que usted utilice la que usted desee, es importante que también esté alineado con su ARL. ¿Por qué con su ARL? Porque pues al final la ARL se vuelve como ese asesor, como ese apoyo suyo, ¿cierto? Para poder establecer esos controles y esa identificación. Entonces, si la ARL de alguna manera avala, apoya y gestiona con usted esos peligros y riesgos, pues de alguna manera vamos en la misma línea. Pero no como me pasó a mí de pronto con el otro cliente, ¿no? Que por eso es que de alguna manera uno siempre se apoya en su ARL y por eso digamos que es de positiva compañía de seguros. Siempre es importante que podamos tener un mismo idioma y por eso hablábamos en la convención con todos los expertos prevencionistas y es lo importante es que el cliente esté tranquilo, esté respaldado y sienta que tiene un prevencionista que sabe, que lo apoya y que en caso de que el cliente esté equivocado, el prevencionista pueda guiarlo para que puedan llegar a un feliz término y no un asesor que simplemente le permite equivocarse y cometer errores o no le avise a tiempo y tengamos este tipo de situaciones que se nos puedan enredar después en una auditoría o en un evento con el ministerio, ¿ok? Entonces en ese orden de ideas ustedes lo que tienen que tener claro es para dónde van y cómo lo van a hacer con respecto a la metodología que quieran. Sin embargo, sin embargo, pues tenemos que escoger uno para poder hoy hacer el taller, el ejercicio. Entonces nos vamos a ir con la metodología que todos conocemos y que muy seguramente todos ustedes desarrollen en sus procesos. Como este sector o esta comunidad del sector construcción, pues nos vamos a ir con gente C45. Seguramente si nos acompañan del sector petroquímico, de sectores de otros regímenes especiales como de actividades de alto riesgo, utilizarán otras metodologías, bueno, tendremos otros espacios de pronto para desarrollarlas, pero para el ejercicio de hoy, peligro sector construcción, vamos a trabajar con nuestra gente C45, ¿ok? Que es importante que tengan en cuenta también, la ley les exige que el empleador debe informar al comité o al vigía sobre los resultados que tiene que ver con todas esas evaluaciones ambientales que tienen que ver con la identificación y evaluación de peligros. Entonces, en ese orden de ideas también deben reportar dónde está el acta o el soporte de la reunión con el comité donde informaron sobre esas evaluaciones ambientales que se hizo y dónde está el seguimiento a las evaluaciones, a las actividades o a las recomendaciones de esas mediciones, ¿ok? Adicional a eso, obviamente, todo lo que tiene que ver con estas actividades y estas recomendaciones deben estar soportadas en el sistema de gestión. Aquí viene un punto importante del parágrafo 4 de ese decreto 1072 del artículo mencionado y es las actividades de alto riesgo del decreto 2090. O sea, el decreto nos dice a nosotros, identifique sus peligros, evalúe sus riesgos y contrólelos. Pero, ojo, incluya, además, las actividades de alto riesgo a las que hace referencia el decreto 2090. Es decir, ¿qué nos dice el decreto 2090? Todas actividades de alto riesgo enfocadas, obviamente, a la salud de los trabajadores. No vamos a detallar mucho en esto que se nos sale un poco el enfoque, pero les voy a resumir un poco. ¿Cuáles son las actividades de alto riesgo que nos menciona el decreto 2090? Ojo, estoy hablando de actividades de alto riesgo, no de tareas de alto riesgo que esa es otra comunidad y que ya lo explicamos en otra conferencia que la pueden encontrar en positerio. Entonces, ¿qué es en resumen lo que me está diciendo a mí el decreto 1072? Identifique peligros, evalúe sus riesgos y establezca controles. Ojo, y además, pilas, con las actividades de alto riesgo que menciona el decreto 2090 que son estas siete. Entonces, de alguna manera, mi recomendación, ¿cuál sería? Identifique peligros, evalúe riesgos, establezca controles y, de alguna manera, subraye, ilumine, genere una alerta si en su empresa tiene actividades de alto riesgo porque es que el decreto se lo está diciendo. Debe identificar y relacionar en el sistema de gestión SST a los trabajadores que se dediquen en forma permanente a las actividades de alto riesgo a las que hace referencia el decreto 2090. Entonces, de alguna manera, usted tiene que levantarla y decir, yo tengo esas actividades y las tengo identificadas aquí en mi matriz de peligros. ¿Ok? Ya las tenemos claras, minería, actas temperaturas, radiaciones ionizantes. Fíjense que aquí habla de radiaciones ionizantes y está reglamentada en las actividades de alto riesgo porque están asociadas a qué? A ese trabajo que tiene que ver con las condiciones de salud y ya los mencionábamos aquí en este numeral anterior, que independientemente de su dosis y nivel de exposición. Entonces, ojo con eso. No necesariamente porque no, es que yo voy a hacer una actividad y me demoro 20 minutos que es lo típico que nos pasa en construcción. Es que es un momentico, acá no, independientemente de la dosis y tiempo de exposición. Exposición a sustancias cancerígenas, lo mismo, cuando estamos en trabajo en obras civiles y que tenemos sustancias que son cancerígenas cuando estamos colocando aislantes como las fibras de vidrio, etcétera, que tenemos exposición a ese tipo de sustancias o cuando estamos utilizando, lo que estoy hablando muy rápido por el alfán que tengo para que me pueda caber todo el tema, pero espero que me estén entendiendo. Las sustancias cancerígenas, por ejemplo, en obra, cuando estamos trabajando con sustancias químicas con alto VOC, todo lo que son pinturas, adhesivos, aislantes, nosotros muchas veces, no, pero es que como él solamente viene a pintar un momentico, sí, pero es que el señor viene a pintar aquí un momentico, pero lleva 20 años pintando un momentico en 50 mil horas durante sus 20 años de trabajo, es que ese es el tema. Nosotros no estamos pensando como proceso constructivo a nivel nacional, estamos pensando en la obra, el señor viene a la obra, trabaja, va a poner este aislante, vamos a trabajar ocho días y aquí no pasa nada, no, porque somos un proceso, ¿sí? y es una persona que hace ocho días aquí en esta obra, ocho días en esta otra obra, ocho días en esta otra obra y es un señor que lleva 20 años haciendo lo mismo, entonces yo no puedo pretender quitarle esa condición de riesgo porque simplemente yo lo contraté ocho días y yo no me entiendo más con el señor, no, no porque es que es la tarea que él realiza la que le genera esa condición de riesgo, no es por mi actividad económica como tal, es por la tarea que él realiza para mi actividad económica, entonces ojo con eso que ahí estamos siendo un poco deficientes porque no estamos pensando que el sector construcción se mueve en todo el país y que la exposición es por la tarea en todas las actividades que él realiza, sino simplemente estoy pensando yo lo contraté ocho días y a mí no me interesa ya que pase aquí en adelante con el señor, ojo con eso y para eso es que nosotros desde Positiva Compañía de Seguros estamos realizando justamente este tipo de actividades porque estamos impactando a todo un país, a todo un sector, no solamente a una obra o a una empresa o a una actividad económica como tal, entonces ojo con eso en sus matrices de peligros, ¿ok? ¿Por qué este enfoque que nos da el 20-90? Porque está asociado a qué, a un régimen pensional, a un régimen especial enfocado a temas de salud, de enfermedades laborales y obviamente asociado a este tipo de clasificación de riesgo para el tema pensional, para el tema de clasificación de riesgo 1 a 5, entonces es importante que lo tengan en cuenta no solo con accidentes de trabajo, sino enfermedades laborales dentro de sus actividades de alto riesgo, ¿ok? Aquí les dejo un resumen de las actividades de alto riesgo contra enfermedades laborales asociadas a lo que estábamos mencionando para no detallar más en este. Listo, entramos en materia entonces en nuestro taller en lo que vamos a hacer. Entonces, la estructura legal enfocada a los peligros del sector construcción, ¿cómo lo vamos a llevar dentro de nuestra metodología? Vámonos con GTC 45, entonces, ¿qué me dice a mí la GTC 45? Yo tengo que, en la estructura global, porque obviamente es una sábana bastante extensa. Entonces, ¿qué me dice a mí? ¿Qué tan deficiente soy? ¿Qué tan expuesta está mi trabajador? Y de ahí sale mi probabilidad. Ahora, de esa probabilidad tengo que validar cuál es el riesgo que voy a determinar. Entonces, ¿qué consecuencia tengo para poder determinar mi probabilidad por mi consecuencia, qué riesgo tengo y cómo lo voy a clasificar? En resumen, esto está asociado a probabilidad por consecuencia, que es lo mismo que mencionaban las metodologías anteriores, ¿ok? Entonces, vamos a hacer este ejercicio muy sencillo. Si yo miro los tres eventos que están acá, las dos fotografías y el video que ya les voy a colocar, entonces, si yo lo evalúo desde un peligro o desde el otro, la evaluación me va a dar diferente. Vamos a hacer el ejercicio sencillo. Vamos a mirar un poquito cómo está por acá las preguntas. Vamos a mirar acá. Miriam Janet, ingeniera, buenos días. ¿Un soporte donde se involucra el personal de la elaboración de la materia de identificación? ¿Puede ser las charlas? Bueno, buena pregunta. A ver, Miriam, todo documento, soporte o registro que tú tengas tiene una validez legal. Lo importante es la connotación que tú le das. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo le demuestras tú a un inspector del ministerio o de la dirección territorial que tú en una charla metiste o involucraste a los trabajadores? Voy a poner un ejemplo. Si la charla se llama divulgación o elaboración de la matriz de peligros y la charla dura cinco minutos, no va a ser coherente con el enfoque que tiene la charla. Pero si tú haces, me estoy inventando, taller para identificación de peligros y evaluación de riesgos. Si es un taller que dura, no sé, cuatro horas, pues ya es diferente, obviamente que sí. Yo como auditora no creería en mi concepto técnico que en una charla de cinco minutos los trabajadores van a participar en la evaluación de peligros. Diferente, por ejemplo, que tú hicieras charlas durante toda la semana, voy a poner un ejemplo. Identificación de peligros y evaluación de riesgos, no lo sé, para cuidado de manos. Entonces, fueras muy enfática. Entonces, por ejemplo, esta semana vamos a hablar del cuidado de las manos. Entonces, ¿usted qué cree? Mire, hemos tenido tanta accidentalidad, ¿por qué cree que la gente se asienta tanto? Ah, no, entonces la gente se asienta mucho porque no usa los guantes. Ah, perfecto, entonces, ¿cuál es la recomendación? Usar los guantes, perfecto. Depende del enfoque que tú le des. Si es un enfoque muy dinámico donde hay una interacción con los trabajadores, sí se puede manejar como una charla con un tema muy puntual. si lo vas a manejar un poco más administrativo, más técnico, donde va, oiga, un peligro es esto, un riesgo es esto y probabilidad por consecuencia es esto, pues ya tendrías que hacerlo de manera más de capacitación o de manera más de taller. Entonces, depende del enfoque que le das, yo como evaluador validaré si es competente o no o si es válido el registro o no. Entonces, muy buena pregunta, muy buena aporta el que tú haces, entonces vuelvo y te digo, el enfoque que tú le des es el resultado que tendrás. Entonces, voy a poner un ejemplo, yo como a estos tres trabajadores que están ahí y les voy a decir, bueno, vamos a evaluar peligro biomecánico. Entonces, usted cuántas horas al día pasa ahí, usted cuántas veces hace esa actividad, usted pasa de esa altura y luego pasa otra, entonces pasa de biomecánico, vamos a evaluar entonces locativo porque no está a alturas y luego se pasa a dos metros, entonces sería alturas. Todo eso lo podríamos evaluar como una charla, sí, pero serían charlas consecuentes con un solo enfoque, no una charla de cinco minutos para evaluar todos los peligros que estamos evaluando en esa fotografía, entonces hay que ser consecuente con el análisis que vamos a hacer dependiendo del tema que vamos a abordar, espero que haya sido clara con la pregunta, ¿listo? Entonces, vamos a, con la pregunta creo que respondí un poco el taller, vamos a ver el video de nuestro señor acá, entonces, venga, yo le quito el volumen porque siempre resulto por ahí diciendo cosas. Entonces, este es un conductor de volqueta al que yo contrato en el cargo de conductor, ¿ok? Y resulta que hay una actividad que están haciendo de cargue y descargue de escombros. El trabajador se le dice al contratista, oye, pilas que van a tumbar esas cuerdas de media tensión no deberían estar haciendo esa actividad así porque hay una relación de peligro ahí. la reacción del contratista es decirle al trabajador, oiga, corra esas cuerdas de media tensión porque la ingeniera, para que la ingeniera esté tranquila de alguna manera y miren lo que pasa. Pablo, están viendo el video, ¿verdad? Sí, ingeniera, Erika. Ok. Sí, en audio. No, no, mejor que no escuchen el audio porque yo ahí... Ustedes ya me conocen y saben yo en las obras como... Ay, ¿qué está pasando ahí? Ok. Entonces, ¿qué pasa en esta condición? Si vamos a hacer una estructura desde el punto de vista de todo lo que nos ha pedido la norma, ¿ok? Entonces, yo tengo ahí, yo no tengo ni un peligro, perdón, no tengo un accidente mortal ni catastrófico, ¿verdad? Ni hay una condición, ni llevo un año de haber actualizado mi matriz, pero ustedes ¿qué creen? Este hallazgo al que yo me estoy en este momento, ¿ustedes qué creen, señores aquí, participantes, vamos a ver cuántas personas tenemos hoy, tenemos 104 personas, ok. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Esto implicaría hacer una actualización de la matriz de peligro, sí o no? De acuerdo a todo lo que hemos visto en la normatividad, de acuerdo a todo lo que nos está diciendo en la norma, no hay un accidente mortal o catastrófico, pero él está contratado como cargo, como cargo, conductor, perdón, y él realiza ahí que él se sube a hacer dos tareas de alto riesgo para las cuales no está autorizado, que son trabajo en alturas y aparte manipulación con temas de riesgo eléctrico, redes de media tensión, 7400 voltios ahí. Entonces, implica que sí hay que hacer actualización de la matriz de peligro, sí o no. Marta Lucía dice, sí, se debe hacer la actualización. Gloria Yamile dice, sí, hay que actualizar. Ok, ¿por qué creen ustedes que hay que actualizar? Vamos a ir no solo a la norma, no vamos con el apasionamiento, obviamente, de lo que estamos viendo porque efectivamente estamos viendo ahí una muerte potencial, ¿ok? Porque es una tarea de alto riesgo y recuerden que la tarea de alto riesgo es asociada automáticamente a la muerte. ¿Por qué? Vámonos aquí a lo que dice la norma. Dice acá, también se debe actualizar cada vez que ocurre un accidente de trabajo mortal o catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, en la maquinaria o en los equipos. ¿Por cuál de estos criterios yo me iría para decirle al equipo tenemos que, primero hay que suspender la actividad que se está haciendo? Es decir, que el señor esté ahí manipulando. Convocar, obviamente, al COPAS y todo este rollo, pero ¿por cuál de estos criterios? ¿Por mortal, por accidente mortal? ¿Cambio en el proceso, instalaciones, maquinaria o en equipos? ¿Por cuál creen ustedes que yo tendría el argumento como especialista en seguridad en el trabajo para decir que tengo que actualizar la matriz de peligros? De acuerdo al video que acabamos de ver. Beatriz dice, claro que sí, cielo o cano, por cambio en los procesos, Gloria, exactamente, porque mi proceso está estimado a que él es un conductor, yo tengo una maquinaria que está haciendo una excavación, ¿sí? y mi conductor en este caso tiene el proceso es proceso, actividad y tarea, el proceso es transporte de materiales o de escombros, ¿sí? La actividad, conducir y la tarea, pues obviamente el traslado, conducir, etcétera. Cuando él pasa de ser conductor a hacer manipulación eléctrica en alturas, hay un cambio automático en el proceso, ahí tengo que hacer una actualización de la matriz. Tengo dos opciones, o actualizo la matriz diciendo, que al cargo del conductor ahora le voy a incluir el cargo de auxiliar eléctrico y trabajo en alturas y cambio todo el proceso y entonces ahora los conductores hay que pedirle curso con el RETIE y riesgo eléctrico y examen médico de alturas y curso de alturas y todo, o simplemente el control tiene que ir enfocado a que obviamente esta actividad, esta tarea no está contemplada para ese cargo y hago valer esa estructura dentro de la matriz. de peligros que es importante tener claridad cuál es el control porque aquí evidentemente el control alguien va a decir no, que se ponga guantes dieléctricos y que el curso alto, pero entonces ahí no habría una eliminación. Acuérdense de la jerarquía de controles como nos lo pide a nosotros la GTC 45, de hecho ni siquiera la GTC 45. Miren lo que nos dice a nosotros el decreto 1072. el decreto 1072 a nosotros nos habla vamos a buscar acá la palabra específica para que no perdamos tanto tiempo y nos habla de jerarquización. Miren lo que nos dice a nosotros aquel artículo 224624. A nosotros nos habla de una jerarquía de controles en este orden. Sí, en esta habla de jerarquía. No es que yo le voy a hacer un control administrativo curso de alturas y le voy a dar EPPs. Entonces me va a decir a mí el ministerio óyeme un momento y tú ¿por qué no hiciste eliminación? Si la jerarquía de controles va así. Entonces yo tengo un incumplimiento porque yo no tendría por qué hacer estos controles sin haber eliminado. En este caso el control acá es eliminación. Yo tengo que eliminar esta condición acá porque él no tiene por qué hacer manipulación de redes de media tensión. Él no tiene por qué subirse ahí. De hecho ni siquiera se trabaja en alturas porque si ustedes ven aquí este accesorio que tiene esta volqueta acá es una estructura metálica que hace que se carpe desde abajo. El trabajador desde abajo carpa con este elemento para él no tener ni siquiera que subirse. Entonces ahí es donde decimos el control no simplemente es dame la capacitación EPP pausa activa y el curso. No. El control ahí tiene que surtir una estructura jerárquica y me la da la misma norma. Ni siquiera es porque la GTC 45 me lo diga porque aquí en la GTC 45 está establecido si nosotros nos vamos aquí a los controles la GTC 45 me habla a mí de eliminación sustitución controles de ingeniería controles administrativos y EPP y está en línea con lo que me dice la 1072. Entonces en ese orden de ideas es muy importante que la estructura legal para el peligro del sector construcción debe estar alineada primero con ese marco legal que les acabamos de mostrar y ese marco legal tiene un soporte que está dentro de mi matriz de peligros. Entonces ojo cuando yo voy a colocar el control si yo veo el video que les acabo de mostrar ah no es que el control es darle los EPP de eléctricos es darle el curso de alturas es darle el examen médico no no porque ahí yo lo que tengo que hacer es una eliminación y obviamente actualizo mi matriz de peligros porque aunque no se presentó un accidente mortal o catastrófico sí hay un cambio en el proceso de lo que yo había propuesto y de lo que están haciendo los trabajadores en el proyecto ok entonces ahí es donde está esa delgada línea de lo que yo propongo y de lo que yo hago en mi proceso por eso es tan importante la evaluación de la matriz de peligros entonces yo hago la evaluación mire yo propuse que los conductores tuvieran ABC y resulta que están haciendo DEF entonces mis controles no son efectivos ¿por qué? porque el conductor o ese contratista no tiene ni idea que él por hacer un favor está terminando de incumplir un proceso y no incumplir un marco legal ahí estaría la diferencia ok entonces en ese orden de ideas si yo me voy a la estructura de la matriz de la GTC 45 como lo vemos acá pues obviamente qué tan deficiente puede ser ya por tiempo no vamos a alcanzar a hacer acá nuestro taller pero para que tengan ya igual eso les queda en posypedia qué tan deficiente está haciendo la empresa entonces me voy a la GTC 45 entonces vamos aquí a nuestra GTC 45 y miramos qué tan deficiente es esta empresa estamos hablando de la evaluación de la matriz de peligros de la empresa el proceso en este caso qué tan deficiente está siendo dice se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existen respecto al riesgo es nula o no existe no existe porque eso no estaba contemplado perfecto entonces qué tan deficiente puede ser pues muy alto entonces vamos aquí con un 10 y así sucesivamente lo vamos analizando luego qué tan expuesto puede estar en esa deficiencia ya tenemos ahora qué tan expuesto está este trabajador si dice la situación de exposición se presenta de manera eventual fue por ese momento fue en ese momento porque realmente nunca lo habían hecho nunca se hacía y fue ahí por ese momentico pero yo me pongo a pensar si yo no les digo hey pilas con esta condición de la de la de la retro el brazo de la retro de la pajarita con las redes de media tensión el trabajador no se sube entonces hay una condición atrás que nadie está contemplando entonces fíjense en la retro vamos a mirar ahora la retro un segundito si el video no lo permite ver entonces el riesgo no está asociado ahora al trabajador el riesgo está asociado a la ahí está la retroexcavadora si ustedes la pueden ver mírenla entonces el riesgo anterior era la red cuántas veces la retro estuvo haciendo esta misma actividad y hubiese sido que la retro cogiera esas redes alara obviamente toda la condición eléctrica que le genera a la retro al operador las redes caen a la volqueta y genera una condición además de todo el tema social ahí de que dejan sin luz a toda la zona del barrio todo el tema de llamar a la empresa de energía bla 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 entonces fíjense que aquí no solamente es el riesgo sobre el trabajador sino el riesgo que se venía presentando antes porque es que este cargue de escombros llevaban haciéndolo no sé cuatro meses entonces el riesgo venía siendo hace cuatro meses no ingeniera es que antes la volqueta entraba lo que pasa es que ya no entra porque ya no se puede entrar porque ya la excavación está muy encima vamos a suponer que llevaban no sé quince días entonces teníamos un riesgo eléctrico solamente hace quince días máquina electricidad no había ningún conductor pero como llega la especialista que contrataron hace dos días a hacer una inspección y la especialista dice oiga pilas con el peligro acá ah no coloquemos un trabajador para que no tengamos peligro con la retroexcavadora entonces ahora tenemos dos peligros el de la retroexcavadora con las redes y un trabajador al que exponemos a un tema adicional eléctrico y alturas entonces ahí es donde uno se da cuenta que la percepción del riesgo no está siendo tenida en cuenta entonces la identificación de peligros y evaluación de riesgos no tiene sentido ahí porque tenemos una matriz en este proyecto donde hicieron evaluación de riesgos todo lo que tú quieras pero no está aterrizada hacia los trabajos o sea no hay una involucra no se involucra a los trabajadores y contratistas en esa evaluación de peligros y riesgos porque si yo involucro al trabajador el trabajador es consciente porque él propone porque él aporta y sabe que él construyó ese documento y que él mismo no puede de alguna manera por su misma participación lo hace un poco más responsable pero si yo no lo involucro sencillamente él no sabe a mí me dieron una capacitación yo ni escuché bien porque eso fue una charla de cinco minutos en la que a mí me dijeron que yo no podía hacer trabajo en alturas pero es que a mí la ingeniera que me cayó súper bien me dice oiga cuidado yo le voy a colaborar a la ingeniera entonces mire la condición en la que se me vuelve ok entonces por eso es tan importante tener claridad sobre esa estructura legal que no solamente es tener una matriz cumplir y hacer la capacitación es que va más allá ver más allá de lo evidente en este caso ok por último para irnos a nuestro sondeo que implica además desde la estructura legal me voy a cerrar acá voy a minimizar acá y ya me voy con ustedes en el perdón es tan importante que quería mostrar quiero mostrar esto y cerramos acá y vinimos acá ok entonces desde la estructura del decreto 172 entonces ya me dijo bueno identifique peligros evalúe riesgos tengo una metodología adicional a eso vámonos con las tareas de alto riesgo las actividades de alto riesgo y ahora ¿qué me dice? dentro del 2246 268 en el numeral 8 me dice el empleador debe implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales así como la prevención de todos estos temas bajo una estructura jerárquica es decir él me está diciendo a mí que yo debo hacerlo como eliminación sustitución controles de ingeniería controles administrativos y EPP o sea yo no puedo como se les mostraba ahorita en la GTC45 yo no puedo simplemente llegar a decir que mi control es una capacitación no mi control tiene que ir alineado con esa estructura en el 22624 perdón yo tengo que primero demostrar que no había forma de eliminar que no había forma de sustituir que no había forma de hacer un control de ingeniería para poder decir ahora sí voy con el control administrativo ahora sí voy con el EPP porque si no si yo hago estos dos pero no demuestro que había que había agotado las instancias de estos tres pues estoy incumpliendo la norma así de sencillo ok entonces en este orden de ideas una vez me dice esto la estructura normativa entonces ahora que me dicen en el artículo 224612 me dice que yo debo conservar una documentación tenerla disponible no es el como decía el doctor en la conferencia yo puedo tenerla digital magnética física impresa donde ustedes quieran pero es tenerla disponible que se la pueda yo mostrar en físico o el magnético al auditor o al inspector del ministerio no doctor es que yo la tengo en la nube perfecto muéstremela no no tengo internet no hay evidencia sanción no yo la tengo impresa pero llovió y mire no se ve sanción demostrar que me dice el numeral 3 del 224612 la identificación anual de peligros y evaluación y valoración de riesgos o sea yo tengo que tener ese documento disponible pero miren lo que también dice la identificación anual o sea que mínimo yo tengo que hacer una identificación anual de peligros y evaluación y evaluación de riesgos pero volvamos al numeral que les mostraba ahorita donde decía que registrar cada vez que ocurre un accidente de trabajo mortal un evento catastrófico etcétera entonces no solamente es tener esa matriz anualmente es además de tener el soporte de que anualmente yo hago esa revisión es además cuando ocurran estas situaciones o obviamente cuando cambie el marco normativo en el país entonces en ese orden de ideas por acá me voy con ustedes Lenda Rebeca Ramos dice esa no es su trabajo ahora Cristina dice cambio de proceso por cambio de proceso Lenda Rebeca muy bien que es importante que ustedes se están dando cuenta en esta conferencia que muchas veces no vemos eso que es tan evidente porque se nos vuelve paisaje solo cuando tenemos el evento cuando alguien nos audita o cuando alguien nos muestra cuál es mi propuesta para que ustedes puedan cumplir con esto que nos pide a nosotros la norma si ustedes tienen varios proyectos varias obras crucen el inspector de la obra A que le audite la obra B si no tienen varias empresas si no tienen una sola obra pues hagan alianzas con sus ARL y que la ARL le visite y le haga visitas de seguimiento y apoyo si por alguna razón no tiene acceso porque es una empresa pequeñita son 10 trabajadores y de pronto es muy difícil tener acceso a un asesor que lo visite entonces haga estructura o alianza con otros contratistas de la misma empresa del mismo proyecto para que se crucen y se hagan digamos como inspecciones por decirlo así para que se revisen entre ustedes porque a veces a uno se le vuelve paisaje porque todos los días ve el mismo proceso ve las mismas actividades ve las mismas tareas y esto puede servir para de alguna manera visualizar cosas que usted no ve y ver más allá del ambiente entonces en este orden de ideas muchísimas gracias a todos los 104 asistentes espero que hayamos tenido una jornada que aunque es muy densa la parte legal pues hayamos enfocado lo que necesitábamos enfocar y bueno entonces muchas gracias a todos por su participación espero que haya sido de su agrado nuestra conferencia del día de hoy y bueno vámonos con el sondeo entonces y si era claro que sí muchas gracias por tu intervención bueno vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final primera pregunta cuando debe ser actualizada la matriz legal cuando sean emitidas disposiciones aplicables al proceso de anualmente c las respuestas a y b son válidas recuerda nuestros asistentes tenemos 15 segundos para responder estas preguntas jesse si tienes alguna pregunta y por el interno puedes escribirme o al final ahí están los datos de contacto por si tienes alguna duda específica bueno vamos a darle respuesta a nuestra primera pregunta a nuestra primera pregunta cuando debe ser actualizada la matriz legal a cuando sean emitidas disposiciones aplicables al proceso 8% b anualmente 3% c las respuestas a y b son válidas 89% ingeniera que tal nos fue con nuestra primera pregunta super del 64% subimos al 89% es cierto recuerden lo que les decía la parte de actualización la ley dice que mínimo anualmente pero no significa que dentro de cambios de proceso accidentalidad o alguna condición o un cambio de norma no tengamos que actualizar entonces la respuesta correcta es la c a y b son correctas muchas gracias ingeniera entonces vamos damos paso a nuestra segunda pregunta ¿es exigible la evaluación de cumplimiento de la matriz legal? a si b no tenemos 15 segundos para responder esta pregunta Luis Enrique me está preguntando que en qué lugar colocamos la asistencia Luis Enrique cuando te inscribes para entrar al webinar ya automáticamente queda registrado y con asistir al 90% de la conferencia ya automáticamente se te genera el certificado entonces ya está registrado bueno vamos a conocer los resultados de nuestra segunda pregunta ¿es exigible la evaluación del cumplimiento de la matriz legal? a si un 94% b no un 6% ingeniera ¿qué tal nos fue con esta segunda pregunta? bueno aquí había una cascarita veo que la la detectaron recuerden que no hay una norma que me diga a mí que yo tengo que tener una matriz legal de peligro sino una matriz legal y una identificación y evaluación de peligros entonces en este caso la pregunta enfocada a esa matriz legal que tenemos que tener dentro del sistema de gestión la respuesta correcta es sí este 94% muy bien ojo con la pregunta que viene que tiene esa cascarita complemento de esta muchas gracias ingeniera continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final según la normativa ¿quién es competente para elaborar una matriz legal de peligros? a abogado b responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo c no define bueno tendremos los resultados de esta tercera y última pregunta según la normativa ¿quién es competente para elaborar una matriz legal de peligros? a abogado 2% b responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo se no define doctora ingeniera ¿cómo nos puede esta tercera y última pregunta? bueno recuerden muy bien por ese 56% no significa que el 42% y el 2% esté mal significa que tenemos que seguir reposando estas conferencias y tienen que seguir participando con nosotros para que aclaremos estas dudas y nos volvamos pues unos expertos en todos sistemas legales recuerden que no hay una norma no se define que tengamos que tener una matriz legal de peligros tenemos que tener una matriz legal y una matriz de peligros lo que no define obviamente en ningún caso es quién debe ser competente para este caso las dos o sea a mí la norma no me dice es que la matriz legal la debe hacer un abogado o es que la matriz de peligros la debe hacer el especialista de SST lo que nos dice a nosotros en el caso de la matriz de peligros es que debe realizarla el empleador con participación de todos los niveles jerárquicos de la empresa entonces en ese orden de ideas la respuesta correcta es no se define en este caso ok entonces bueno muchas gracias a todos por participar qué rico que hayan estado con nosotros y bueno bienvenidos para una próxima conferencia de esta comunidad felices en el sector construcción gracias ingeniera muchas gracias por tu intervención y por tu retroalimentación y por compartir con nosotros esta información tan valiosa nos veremos en una próxima oportunidad de igual forma agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje posipedia www.posipedia.com.co donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y muchas más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal de educación en seguridad y salud en trabajo recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de uno a ocho días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal posipedia en la sección educativa agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al final de esta acción educativa los dejamos con el siguiente audio coaching que tengan un muy buen día bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de positiva educa agua conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana tan transparentes como la verdad complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia fuego luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona emprende ama anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños aire el reconfortante aliento que exhala que exhala dios sobre nosotros en cada despertar alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro y así no encontremos toda la felicidad por lo menos descubriríamos el camino procuremos ser como el agua transparentes livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita seamos luminosos amigables y calurosos como el fuego abrazando los momentos de necesidad soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor si fuésemos como el aire respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida que es florecer trabaja con amor Colombia vive positiva con amor con amor con amor Gracias.